Hola que tal amigos de Periscope, mi nombre es Jaime Ortega, editor de deportes y al cierre les adelanto que esta noche en México inaugura el preclásico mundial de béisbol al enfrentarse a República Checa por un boleto al clásico mundial de béisbol, en otra información hoy se dio a conocer la lista del tricolor para juegos de preparación y en ella está un sonorense que tenía tiempo sin estar convocado, mañana en la edición impresa les diremos de quien se trata, también no se pierda la entrevista exclusiva que tenemos con el prospecto de los Dodgers de Los Ángeles, el mexicano Julio César Urias, entrevistado por Kevin González en la cobertura que realizó en Arizona en la pretemporada de Grandes Ligas, además el resultado final, Sonora ya está en cuartos de final del Nacional Sub-17 en Ciudad Juárez. Todo esto y mucha más información mañana en la edición impresa de El Infancial. Gracias. 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 Gracias.